No puedo cayerlo y ni soportarlo de la noticia desagradable Era mi amor pues que ella se casaba con una señora, la pitufina, que solo tenía seis hijitos Éramos felices ya por mucho tiempo, vivimos alegres y muy contentos Hasta que un día llegó a mi casa una desgracia insoportable y mi corazón pues hecho pedazos Así es la vida, el que no tiene suerte en el amor, la vida nos sorprende que vamos a hacer Saludos en Trujillo para la familia Solis Céspedes, Florfe y familia Yo tengo la culpa de lo que ha pasado, por confiar pues en ti cariño Este es el error pues que yo he cometido, para que me falles a mis espaldas Ingrato cariño, mal agradecido Hace de tu vida, haz lo que tú quieras, yo haré la mía y sin condiciones Ya tengo mis hijos, es lo que más quiero y vivo orgullosa de mi trabajo Hace de tu vida, haz lo que tú quieras, yo haré la mía y sin condiciones Ya tengo mis hijos, ya tengo mis hijos, es lo que más quiero y vivo orgullosa de mi trabajo Y ahí están bailando Y ahí están bailando los profesores Miriam Andrés Fuerte Timer Sánchez Paz María Moscoso Vamos la familia, mi asustado, que se posee, dale, dale Vamos Nicolás, a mi chenda, que es esa muertecita Gracias por ver el video